No, por favor, no, no, por favor, no No, no, no Muy buenas a todos, chicos y chicas, damas y caballeros Aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en los Sims 4, como dijimos Y, bueno, pues prácticamente lo que queremos hacer es, dijimos, oligar con la muchacha y su novio que estaba en el orador O ligar con la hermana Vamos a ver, vamos a ver, vas a conocer mejor Vamos a conocerla, uy, que se me sienta al lado Está aquí el tema, puede que decirlo, está aquí el tema Un, realizar choque de caderas, por favor Choque de caderas, choque de caderas, madre mía, pero si como mi cadera Dios, un poco me ha estado volando, ¿te has visto que caderas tiene? Somos románticos Podemos, no, no, pero, pero Vamos a elogiar el aspecto Vamos a decir, uy, que guapa estás, ¿no? Eh, sí, porque estás guapa Estás, estás A ver, vamos a ver Uy, que guapa Sí, bueno, bueno Oh, oh, le hago Oh, ¿qué haces? ¿Pero qué haces? No, no te pones aquí a hacer ejercicio Uy, encima estoy diciendo Amigo del novio también A ver, vamos a ver, más opciones Romántico, pero vamos a ligar Ya directamente Vamos allá, vamos allá, vamos allá Tres puntos claves Se sientan en la cama Madre mía, madre mía, que aquí está Uy, sí, sí, sí Es la risa picarona Uy, y mientras el otro sigue en plan Estoy saliendo mucho, ¿no? Estoy quitando a la novia Ofrecer rosa Ofrecerle rosa, ofrecerle rosa Ofrecerle rosa, madre mía Vámonos, vámonos Venga, va, va Oh Oh Se la lleva, chaval Oh, madre mía ¿Te gusta, eh? Tengo una rosa allá abajo Diga, es eso, anhelo Madre mía, madre mía, madre mía Qué emocionante, a ver Besar en las manos Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, madre mía Vamos a estar poniendo esto Uy Está subiendo el amor Mira el otro, está en plan Sigue cayendo, tal No sé qué El novio Mira, mira, mira la mano Pedimos una cita ya Pedimos una cita Vamos a pedir una Pedimos una cita ya Y Y Oh, no, 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 no Hemos ido muy rápido Hemos ido muy rápido Vamos a montarle sobre soltería Vale, vamos a ver si está soltera ¿Está soltera? Vamos, el pito se ha enterado De que suma ¡Está soltera! O sea, acaba de dejar al novio Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh Más opciones Romántico Una frase de ilgoteo Una frase de ilgoteo A ver, vamos a atontar un poquito Bueno, sí Me gusta En nada Si, tal, tía O sea, nada Sí, sí Bueno, sí, me gusta Uy, qué calor hace Uy, uy, uy Coqueteo, coqueteo Pero no te vayas a tranquilar ¿Y si ahora que vamos con la hermana? Vamos a también Adoptar posse sexy Vamos a adoptar posse sexy Dios, qué posse sexy ¿Le gusta? ¿Le gusta? Oh, madre mía También estamos ligando Uy, uy, uy Que se está enfadando Claro, claro, claro Claro Encima de ella no Vamos a ligar No es con la otra, vale Esto es una doble relación Madre mía No, 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 no Encima la está con el novio Intentar animar Vamos a intentar animarla Oh, madre mía Madre mía Que estamos liando Porque estamos con la Ode Estamos con todo Y madre mía Estamos animándole Madre mía Cuánto salseo Por Dios En mi cuerpo Estamos diciendo En plan Que no pasa nada Que nosotros Estamos en plan Amigos Mentira Nos debemos ligar también Madre mía Qué saque Este amor Romántico Pero hacer Preguntas subidas de tono Salvar la situación Vamos a salvar la situación Uy, que se está meando No, que me estoy meando Oh, Dios Oh, Dios Pero no entras ahí No entras ahí No entras ahí Oh, Dios Hemos visto Mirad todo el puto Rossocio Está avergonzado Tío Cotillear Cotillear Que a esto siempre Le gustan las tías Cotillea Cotillea Eh Eh, ha visto como eso Si te gusta, eh Eso si te gusta, eh Es que lo sabía yo, hombre Vamos a ver Intentar maniobra romántica Vamos Vamos, vamos Que nos han dejado solos Oh, Dios Oh, oh Sí, sí, sí Vamos No, hombre, no No, hombre, no Se ha quitado la mano, tío Nos ha quitado la mano Sumer está avergonzada Está florenciendo Aunque no todos Vale, vale, vale No pasa nada No te vayas, no te vayas No te vayas No te vayas Vamos a ser romántico Pero vamos a Salvar la situación Sálvala Ale, eso se le ha gustado Le ha gustado Le ha gustado Elogiar casa también Venga, vamos a elogiarla Uy Pues una gran provida mía Otra vez No puede ser Esto ya Intentar maniobra romántica Vamos con la hermana Vamos a dejar esto Un poquito tranquila Oh, madre mía Qué mal, eh Esto Esto A ver, a ver A ver con esta A ver con esta Sí Eh, vámonos 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 Hostia, esto tampoco cae A ver Tenemos que estar atentos De que la otra No, pero no te pongas Elogradora, hombre Preguntale sobre soltería A ver si está soltera o no Uy, se nos ha sientalado el tío Vete, vete Que yo creo que es el hermano Y No ha podido ser algo muy Hemos intentado ligar con las dos Pero no nos ha salido bien Entonces lo que Lo que vamos a hacer En el próximo capítulo Va a ser Vamos a dormir Vamos a comer Vamos a ponernos un poquito fuerte Vamos a salir de fiesta Vamos a divertirnos Y luego vamos a intentar ligar con las dos Es complicado Lo sé Porque Habéis visto Que es que son un mundo Y bueno Pues prácticamente es eso Así que si os ha gustado Por el like y favoritos Me sabéis apoyar la serie Con un like Y Dejar en los comentarios Que queremos O sea Que vamos a hacer Que queréis que haga Para que la serie sea Pues todo conjunto Suscriptor y yo Si tenemos una relación más Es un feedback Obvia Madfaka Así que Hasta luego Chao